Un placer tenerte Andrés, hacía tiempo que no hablábamos, hablamos ayer por teléfono, pero tú sabes que desde que yo comencé la carrera de televisión, te conozco. Claro que sí, de hecho, te voy a recordar por si no te acuerdas, Gordo. ¿Me oyes? Sí, te oigo, te oigo, adelante. Sí, sí, te oigo. El que te propuso para que te dieran tu programa fue yo, cuando la época de Carlos Barba, que yo era parte de la mesa directiva de Telemundo, creo. Hace muchos años atrás, Andrés. O Univisión, ya no me acuerdo. Tú y Omar Marchand fueron los que me trajeron a televisión. Andrés, ¿qué está pasando contigo que has hecho durante los últimos años? Pues mira, los últimos, últimos años, tuve que suspender una obra de teatro que tenía mucho éxito, con Maribel Guardia, con varios actores muy famosos de México, porque se me torció una pierna. Tenía muchos dolores por los pleitos que he tenido en mi vida, a pesar de mi buen humor. Y tengo la espalda muy rota, en varios lados, y se me torció una pierna y se me secó. Entonces, tuve que parar la obra de teatro, y después me tuve que operar, unos dos años después. Me tuve que operar, y ahorita ya tengo tres o cuatro años operado en la columna, con diez tornillos en la columna y dos placas de titanio, cinco vértebras. Y estoy empezando a caminar este año, poco a poco y con mucha dificultad. Y eso sin contar la bombita. Bueno, la bombita, desgraciadamente no la he podido echar a funcionar todavía, pero la pruebo y sigue funcionando. ¡Suscríbete al canal!